Con su permiso, presidenta. Adelante, diputado. La bancada naranja está a favor de este dictamen. Bueno, reconocemos esa regulación del derecho individual de que las personas por su ejercicio de su libertad religiosa, su libertad de conciencia, sus creencias éticas, pueda, siendo personal médico y de enfermería adscrito al Sistema Nacional de Salud, excusarse al realizar un determinado acto médico, una intervención quirúrgica, un tratamiento médico legalmente aprobado y jurídicamente exigible. Pero esta objeción de conciencia debemos estudiarla dentro de un contexto, y este contexto es el de un Estado laico, el de funcionarios públicos y servidores públicos que también deben de cuidar otros derechos, como es el derecho al máximo nivel de protección a la salud y el derecho a la vida y otros derechos, como son los derechos sexuales y reproductivos, al consentimiento informado, a la igualdad y a la no discriminación. Y entender que la realidad del país es compleja. La verdad es que sí hay una deficiencia de personal médico en este país, hay 2.4 médicos por cada mil habitantes, cuando las recomendaciones internacionales son 3.4, y además decir que el 45 por ciento del personal médico está concentrado en los cinco estados más ricos de este país. Hay muchas comunidades sin atención médica. Entonces, hay razones jurídicas, hay razones éticas y de hecho que justifican regular, reglamentar el derecho a la objeción de conciencia, pero también para establecer restricciones a este derecho. Y así lo dijo la Suprema Corte de Justicia del país, este derecho no es absoluto, sino que cuando entre en conflicto con otros derechos habrá que estudiar y ponderar y habrá que evaluar, por ejemplo, cuando está el derecho a la salud en juego de una persona. Entonces, la objeción de conciencia se protege porque el Estado tendrá médicos que no objeten y habrá médicos, personas médicas que sí objeten y establece un régimen en el cual permite que esta objeción pueda tener un juego en este contexto. Pero cuando esté en riesgo la salud, pues sí, esa objeción, digamos, en esta ponderación se queda por debajo del derecho a la salud de una persona. Y cómo regula, hay cosas importantes que decir. Una es que la declaración de objeción de conciencia tiene que ser de manera anticipada, se tiene que dar aviso al superior, es decir, un médico, una enfermera, un enfermero, una doctora, que se tope con un caso que sea de objeción de conciencia, tiene que dar aviso que no lo quiera atender por una objeción de conciencia. También hay una garantía al Estado que debe en todos los centros de salud, es prever que haya servidores públicos que sean sin objeción de conciencia y que haya sin objeción de conciencia también, para que justo pueda proteger el derecho de las personas a su objeción de conciencia, pero también atender a todas las personas a que así lo requieran. Este derecho de objeción de conciencia no puede entorpecer derechos, como es el derecho a la salud y sólo se establece casos de excepción en el caso, en circunstancias, digamos, en las cuales se tope un personal médico con objeciones de conciencia y esté en juego ciertas circunstancias. Por ejemplo, que esta insuficiencia de personal y que nada más haya médicos con objeción de conciencia, pero haya una persona que atender que no pueda hacer límite para que no se ejerza el derecho de la persona, el derecho a la salud, o que no se ocupe para una negativa o postergar una operación, un tratamiento médico en caso de que esto implique un riesgo a la salud de las personas, implique un daño, prolongue un sufrimiento o genere una carga desproporcionada. Es decir, se protegen derechos, pero se ponderan en los casos específicos y cuando justo haya conflictos de derechos, como en este caso, se proteja el derecho a la salud de las personas. Decir que también estamos en cumplimiento de un mandato judicial, fuimos sentenciados como Congreso de la Unión y para regular esto ya lo estamos cumpliendo y que esto nos sirva también para avanzar en otras sentencias que tenemos, regulación, por ejemplo, de comunicación social, la regulación de la cannabis, la regulación de la Ley General de Aguas, entre otras. Hay mucho que nos falta por hacer, compañeras y compañeros. Hoy se da un paso para adelante en la protección de las personas, en las cosas más delicadas, como puede ser su derecho a la salud y su derecho a la libertad religiosa y libertad de conciencia. Muchas gracias. Gracias, diputado López Ochoa Mijares. Gracias. 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 Gracias.